¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ven! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Aa, Andrés! ¡Buenísima! ¡Uy! ¡Voy! ¡Bona, buena! ¡Buenos días! ¡Bien, para! ¡Oye, oye! ¡Aa, andrés! ¡Buenas! ¡Aa, y, para! ! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos, colocados! 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 ¡Oh, muy bien! 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 Jordi, 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 Jordi... ¡Oh, muy bien! 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 ¡Qué vehículo! ¡Bien! ¡Oh, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!